Bueno, en un video más de este canal de Gilberto Galván, estamos en el Estadio del Santos, el Estadio Corona y vamos a cubrir mi primer partido desde un año, más de un año, desde aquel Tigres Pumas antes de que se suspendiera el extinto clausero 2020 Síganme en la aventura del blog, les voy a mostrar un poquito de cómo es el ser reportero en tiempos de pandemia y el cubrir, por suerte, mi tercera liguilla en el fútbol mexicano Teniendo un poquito de antecedentes, esta es la sexta vez en los torneos cortos que tanto el Santos como Rayo se enfrentan El saldo favorece a los regiomontanos con 3 y el Santos con 2 Entre ellas ha habido finales de Conca Champions y de Liga MX, una por cada bando Vamos a ver qué pasa, muy buenos equipos El Monterrey, uno de los conjuntos más caros del territorio mexicano Con la dirección de un experimentadísimo Vasco Aguirre El Santos teniendo un proyecto con jóvenes estrellas como Santi Muñoz, Osejo y apuntalados con fichajes muy buenos como Juan Otero Vamos a ver qué pasa Bueno, después de una entrada un poquito complicada en cuanto al tiempo que nos estuvieron ahí esperando y al encontrar el palco Victoria que es donde nos han asignado como prensa es un poquito oscuro también aquí, ya nos encaminamos a donde vamos a estar viendo los 90 minutos de el duelo de ida de los cuartos de final del Guardianes 2021 El cuarto lugar general contra el quinto Club Santos Laguna versus Los Rayados del Monterrey Y bueno, así se ve el territorio Santos modelo, el Estadio Corona antes de recibir al 50% de su aforo Se dice que van a ir poco más de 12 mil aficionados entre Santos y Entre Rayados Los clubes están por llegar y también, bueno, ya les mostraba un poquito la travesía que tuvimos que vivir estamos en el palco Victoria, esta es asignación para prensa Los aficionados van a dejar ser entrados una hora antes del cotejo es decir, 8 de la noche, el cotejo está pactado para las 9 en punto Rayados, un equipo poderoso, uno de los conjuntos que más invierten en plantilla en infraestructura, que tiene un estero precioso y que cuenta hoy por hoy con uno de los técnicos más experimentados que existe en la parrilla del fútbol mexicano Javier El Vasco Aguirre un técnico mundialista, un técnico que ha dirigido selecciones internacionales y que aparte ya tiene experiencia en liguilla si bien el último antecedente data de hace 20 años ya tiene un título en su haber con el Pachuca por el otro lado tenemos un Santos Laguna Nobel un Santos Laguna que apuesta a los jóvenes que tiene en promesas como Santiago Muñoz como Jesús Osejo como Ronaldo Prieto también en la lateral izquierda a tipos dúctiles con el balón a tipos aguerridos y que sienten la playera albiverde que es como le gusta esta afición que se identifiquen como guerreros y que la defiendan como tal por otro lado las incorporaciones de un desconocido Juan Otero han sido gratificante por el fútbol mexicano un tipo que venía de la Ligue 2 de Francia y que ha encontrado en estos nuevos horizontes una forma de demostrar su buen fútbol después el mundo Aguirre ha sido tremendo tenemos muchas cositas muy lindas del proyecto de Guillermo Almada que si bien no le fue bien en anteriores torneos e incluso es eliminado por Rayados hace aproximadamente más de un año cuando ellos fueron super líderes y Rayados entraba en octavo la directiva albiverde de Alejandro Iraragorri ha decidido darle el voto de confianza y ha otorgado un torneo muy bueno en el cual se quedaron abajito precisamente de los norteños para poder entrar directamente a Liguilla en el repechaje se vieron muy bien y desplumaron unos gallos blancos del querétaro que ahora ha anunciado la retirada de Toño Valencia vamos a seguir con este video les voy a mostrar cositas del partido cositas de lo que puedo grabar aquí en el palco suscríbanse, denle like al video y nos vemos en la siguiente esto es un poquito de lo que podemos ver desde el palco de prensa Jesús Gallardo ha salido con Jonathan González con Eric Cantú incluso por ahí se asomó un poquito Tony Amor uno de los auxiliares del Vasco Aguirre y de este lado el santo ha salido un poquito a reconocer allá va Tony Amor varias de las promesas del club albiverde los inseparables Alan Cervantes y Santiago Muñoz han salido a ver el terreno de juego que se ve espectacular realmente el TCM lo he visitado aproximadamente creo que esta es mi cuarta ocasión todas ellas en Liguilla y es un lugar espléndido para jugar al fútbol además el hecho de que sea en la noche en la comarca logonera brinda un clima muy bueno considerando las condiciones que normalmente se manejan muchísimo sol, muy picoso, muy seco por ser desierto y hoy se van a desarrollar condiciones óptimas para jugar a la pelotita un buen partido reitero y pues nada más es compartirles un poquito la visión de lo que se puede tener de lo que tiene uno como periodista como prensa cuando va a un estadio rival y se encuentra en el palco de prensa como tal acaba de salir el arquero titular de los rayados del Monterrey Hugo González junto con Luis El Mochis Cárdenas el preparador de porteros al igual que el equipo de los rayados del Monterrey la gente que todavía no entra en su totalidad pues abuchea al equipo Elviazul no ha habido rasgos del Santos que seguramente vendrá después ahí vemos a todo el fratel Elviazul confirmamos por parte de la Liga MX la alineación que Javier El Vasco Guirre manda hoy para iniciar con tres santos por ahí podemos ver una parcialidad rayada que posiblemente ha viajado desde la ciudad desde la Sultana del Norte para hoy ver al Monterrey en la ida de los cuartos de final del Guardián del 2021 como lo decíamos El Vasco Guirre manda a Hugo González en la portería manda una línea de tres con Adrián Mora por izquierda Nicolás H. como libro y César Montes por derecha después dos carriles con mucha ida y vuelta como lo son Ketuz Gallardo y Miguel Ayun un contención clavado un contención único como Celso Ortiz Matías Granivite tendrá que esperar su turno en la banca dos exteriores con diferentes características y posiblemente diferentes alturas Alfonso González y Charlie Rodríguez y arriba Maximiliano Mesa acompañando a Vincent Jansen Rogelio Funes Mori el mellizo el tipo que busca superar de una vez por todas la marca de 121 tantos de Humberto Sosa y convertirse en solitario en el máximo goleador de los rayados tendrá que esperar también turno en banca siete partidos sin anotar del ex delantero de River Play en lo que acarrea después de haber logrado igualar al histórico Chupete esto es lo que tenemos al momento en el territorio de Santos Modelo seguiremos informando bueno siguiendo un poquito por aquí los equipos acaban de saltar al terreno tenemos a Carlos Acevedo tenemos a todos el plantel de Santos ya trabajando durante el terreno de juego por aquel lado está el equipo circular de rayados que ahorita la van a repasar la banca donde se pueden ver bien hay una figura importantísima en la banca que se había estado mencionando pero que hoy se confirma a ver le voy a dar una explicación rapidita el Monterrey Javier Aguirre como tal manda un teórico 5-3-2 al campo de los guerreros del Santos Laguna Bajú González en la portería una línea de tres conformada por Adrián Mora Nicolás Sánchez como libero y César Montes como el topper derecho después en los carrileros tenemos a Miguel Ayun por derecha y a Jesús Gallardo por izquierda un contención clavado como lo es Héctor Cis el paraguayo que le ganó la partida hoy a Matías Craneviter al menos de inicio dos interiores Alfonso González y Charly Rodríguez Vincent Jansen y Maximiliano Mesa en el ataque por su parte el Santos manda por supuesto a Carlitos Acevedo en la portería la defensa de toda la vida de todo el siempre ese torneo Guardianes 2021 Mateo Doria y Félix Torres Campos por izquierda Orrantía por derecha Corriarán Alan Cervantes y Diego Valdez a diferentes alturas en el medio campo Juan Otero arriba Ayrton Preciado y por supuesto el Mudo Aguirre eso es lo que manda Guillermo Almada buen partido el que se viene en el territorio el Santos Modelo arts unけど Alejandra el�ato amor el el Protest los los Bueno, salen los equipos al terreno de fuego, ya se podría decir que el 50% de la gente que se esperaba hoy en el territorio de Santos Modelos para esta ida de los cuartos de final del Guardián 2021, ¿qué les parece? Bonita la vista, ¿no? Muy bonita. En casi 20 minutos de acción, los rayados de Monterrey no habían llegado en ninguna ocasión clara al arco de Carlos Acevedo. Hay un disparo de Ponchito González producido del primer tiro de esquina al vía azul. Carlos Acevedo hace muchísima confianza, le pegan el palo y Jansen arranca el línea y mete el primero, 1-0. Pegada al vía azul, Santos había hecho mejor las cosas con Alan Cervantes y Gorrerán presionando muchísimo a los interiores de Rayados, no lo dejándolo salir, pero bueno, la pegada del Monterrey se hizo presente en el TSM. Bueno, se han terminado los primeros 45 minutos en la cancha del territorio de Santos Modelos. Rayados no gana un gol por cero frente al Santos. Un primer tiempo extraño, porque al Monterrey lo dominan en juego los primeros 15-20 minutos. La pareja de mediocampistas artistas con Alan Cervantes y Fernando Gorrerán realmente acosaban a los interiores del Monterrey. Rayados no tenía juego por carriles centrales. Al abrir la pelota con un Maximiliano Mesa tirado muchísimo al costado de la derecha. No había conexiones que permitiesen que hubiera fútbol. Aquí viene la pegada del equipo del Vasco Aguirre. Un disparo de Jesús Gallardo que se extrae en el palo en colaboración clara de Carlos Acevedo. Jansen aprovecha y marca su gol 21. A su mejor cliente. Cuatro goles al Santos Laguna con este marcado al minuto 20 por el Toro Jansen. Después Cervantes y Gorrerán desaparecen. Diego Valdés ya no termina por hacer esos recorridos que estaban haciendo muchísimo daño de afuera hacia adentro al equipo del Monterrey. Los intervalos entre Miguel Ayun y su central y también Jesús Gallardo y su defensor central le dejaban mano a mano al equipo del Monterrey. Todo eso se equilibró. Empezó a aparecer Ponchito González mucho cargándose al sector de la izquierda. Haciendo mucho fútbol con Jesús Gallardo pegado a la banda. Jansen en apoyos haciendo como una especie de faro. Mesa dejó el costado de la derecha para incrustarse un poquito más junto al Toro y eso le permitió mayor volumen de juego en esa formación entre mediocapistas y delanteros asimétrica que el Vasco propuso. Santos no entiende cómo llevar el partido si no tiene escenado físico porque cuando Cervantes y cuando Gorrerán desaparecieron el club de la comarca dejó de existir dentro del terreno de juego. Vamos a ver qué plantea Guillermo Almada. Es un tipo inteligente, un tipo basta en la pizarra. Podría esperar unos 45 minutos restantes muy intensos por parte de Santos Laguna porque vaya tendría que ir al BBVA todavía a remontar el marcador de gol portero aunado al gol de visita que ya tiene el conjunto norteño arriba en el marcador. A partir de ahí ya no pudo hacer nada el conjunto al Viazul. Y ahora apaga los ojos y la gente celebra una litora importantísimo para el equipo de guía guapas. Monterrey se ha llevado una derrota durísima al BBVA. Santos en base a recuperar la intensidad que había mostrado en los primeros 15, los primeros 20 minutos del cotejo donde Alan Cervantes y Guerrero habían acosado a Charlie Rodríguez y a Ponchito González y habían logrado desestabilizar un poco al Monterrey, regresó y con un Diego Valdés pletónico que un tipo que tuvo un bajo rendimiento en cuanto a pases concretos con solamente entre el 70 y el 73% pero tira en eso 5 pases claves y quiere una gran oportunidad y gana 7 de 10 duelos terrestres. Un tipo brillante que un poquito aunado con la ayuda de Cervantes y el propio Gorrearán creció en el partido. Otero fue punzante, presión apareció en el momento indicado y el jugo Aguirre también. Después errores individuales del Monterrey terminan por machacar el desempeño medianamente bueno que había tenido en la primera parte y eso hace que hoy pierde el partido. Primeramente el Vasco Aguirre. ¿Cómo va a sacar a Vincent Jansen que había sido a la postre? Yo creo que tu mejor hombre al 55 y metes a Rogelio Funes Mori. El tipo termina, está muy presionado por concretar el 122. Nadie duda de las capacidades que tiene el mellizo pero el momento anímico también pesa y hoy le pesó al mellizo ese 122 que no ha llegado. Falla 2 clarísima frente al marco y que a la postre van directamente e inciden en el marcador. Después, Adrián Mora en la línea de tres es un error tremendamente grande del central del ex de Toluca en la marca Almudo Aguirre. Tú como central o vas a acosar al que estás marcando o lo terminas retardando para que vaya la banda. Y no pasó ni una ni la otra cosa. Lo que hizo Mora fue ir perdonando, dándole distancia al mudo. ¿Y qué pasa? El delantero ex de la Jaiba Brava, el amigo Maduro, termina por marcarle entre las piernas y venciendo a Hugo González. En el segundo gol a mí me parece un poquito de responsabilidad también César Montes. El balón queda vivo, no se da un buen rechace. Entonces, los errores individuales que había puntualizado el Vasco Aguirre en el último tercio ahora se transformaron en el primero. Y a la postre, también, en el último tercio se falló con Rogelio Funes Mori. Monterrey tendrá que ir a remontar al BBVA. Y con esta linda postal me despido de este video. Denle like, suscríbanse al canal, van a seguir viendo este tipo de contenido. Después de más de un año volví a cubrir a una cancha del fútbol mexicano. Muy feliz de haber visto un muy buen partido, con muy buenas propuestas tácticas, con errores de parte de los dos conjuntos, pero siempre feliz y contento de poder regresar a lo que me gusta hacer presencialmente. Denle like, suscríbanse, le vuelvo a repetir. Síganme en mis redes sociales, ahí van a encontrar coberturas de fútbol de todo el mundo. Y nos vemos en la siguiente. Enorme regreso a los estadios. Nos vemos pronto.